Sabemos que tienen muchísimo trabajo durante estos días en el sector de comercio y la gastronomía, clave en este verano 2022, en este verano con todos. ¿Cómo se ha planificado el sector para esta etapa estival un poco atípica que estamos viviendo? Bueno, bien, buenas tardes. Nosotros decir que el sector del comercio y la gastronomía, a partir de lo que ya explicaba el compañero Vireyes, que pudo hacer una reseña, o sea, nos antecedió y fue bastante explícito con la situación que estamos viviendo, que para nadie es un secreto la escasez que tenemos de muchos recursos, pero bueno, nunca nos hemos rendido. Siempre buscamos alternativas. Hoy la alternativa en el comercio y la gastronomía está fundamentalmente con los actores económicos, díganse las mil pymes, los TCP o cuenta propia, como los conocemos. Tenemos la posibilidad hoy de adquirir un grupo de recursos, como es la cerveza, que para nosotros era una dificultad para los servicios, para ofertar los alimentos. Hoy tenemos la garantía de la cerveza con los TCP, aun cuando es una cerveza de un encadenamiento, sus precios son inferiores a los que usted puede ver en un bar o en un restaurante particular. La cerveza de nosotros se oferta a 180 pesos, el precio límite para la oferta de esta cerveza. Sabemos cuando las personas escuchan 180 pesos, no estamos ajenos, no estamos exentos a que se nos den situaciones, como las pudimos vivir en el bosque, que aun cuando dijimos que las cervezas hasta 180 pesos, se nos dieron varias incidencias, en las cuales hemos trabajado, porque no, vuelvo y repito, no estamos exentos a tener ningún problema en cuanto a los servicios y el tema de los precios. Hoy tenemos TCP que nos están garantizando, o sea, nos estamos encadenando con TCP que nos van a garantizar un nivel de carne, que como bien se explicaba aquí en este programa, hay déficit del cárnico, situaciones que son ajenas a su voluntad, pero bueno, hoy las estamos viviendo y hoy estamos encadenándonos con las compras de cerdo, vamos a comprar pollo, también tenemos garantizado ya, o sea, tenemos a la mano un nivel de pollo que viene por balance, hasta que no terminemos de comercializar este pollo que viene por balance, que tiene otros precios, no sacaremos a la red el otro pollo que debe de ser con un costo superior, para evitar también situaciones. Tenemos confituras, hoy tenemos en muchas unidades confituras tanto nacionales como importadas, estamos encadenados con un TCP que nos va a garantizar la harina, o sea, que hoy también es un déficit de harina, vamos a tener la posibilidad de tener estabilidad de pizza, que es una opción más para este verano, porque muchas familias salen con sus infantes para degustar una pizza, una pasta, y entonces esto nos da la posibilidad de sostener una oferta y servicios. Son productos que gustan mucho, sobre todo a los niños y a los jóvenes, a toda la familia, pero generalmente los niños gustan mucho de estas comidas ligeras. ¿Cuáles son las principales unidades, los establecimientos que se insertan a esta etapa estival? A ver, bueno, yo voy a hablar en sentido general, como provincia, nosotros contamos con 20 parques infantiles, que hoy están a disposición de nuestros infantes como parques, pero, como bien se explicaba aquí, desde que se crearon las UEB en la gastronomía, ha dado la posibilidad de que cada cual use su imaginación y sea creativo, y desde los pequeños espacios hasta los grandes, como diga el guajiro natural, los canellos, ellos han ganado en una cultura de tener una sostenibilidad con las actividades para los niños. Antes lo hacíamos los domingos, ya hemos logrado en esta etapa fundamentalmente que sea sábado y domingo el espacio para los niños, como se explicaba, espacios para los jóvenes, tenemos el guajiro natural, tenemos la algarroba, tenemos, en el caso de aquí de La Plata, el complejo Plaza, pero en Manzanillo tenemos el Costa Azul, tenemos la Lissetera, y en cada uno de los municipios se ha ido vinculando un espacio en específico para los jóvenes. En dependencia, claro, de las características de cada uno de los municipios. Exactamente, con las limitaciones en las capacidades, pero como en esta etapa se ha creado otro espacio, o sea, antes era una vez en la semana, se creó dos veces para la semana para los jóvenes, o sea, que da posibilidades de irlos rotando y ellos participen en nuestros espacios. Logramos, como se explicaba por Ramón, en el caso de la Villa Cautillo, los jueves está atendiendo a los jóvenes del IPVC, que ahora están estudiando para enfrentarse a sus pruebas de ingreso, pero logramos que ellos también tengan ese espacio todos los jueves con dos grupos. En el caso de Bayamo, ¿cuáles son las principales unidades, los establecimientos, las áreas que se insertan en las actividades del verano? Bueno, hoy nosotros tenemos seis áreas infantiles. Ejemplo le vamos a poner, se han rescatado los caballitos, con mucha comunidad perfeccionada resuelto. Prácticamente todos los aparatos se han logrado. Qué bien, porque es un lugar importante para los niños, para los niños. La pista de patinaje. Hoy se ha logrado que la pista joven juegue dos papeles, uno con los niños y otro con los jóvenes. Hoy se ha logrado una buena participación de ambos. Y tenemos el guairo natural, el piano bar, las torres y el trope crema, que se han insertado a atender los niños. Y a la vez, todo el mundo conocemos que eso son áreas para mayores, pero se ha logrado una estabilidad los fines de semana para participar con los niños. Y hoy tenemos nosotros seis áreas del verano. Ejemplo, tenemos el bosque, la venten como un área. Ya son áreas tradicionales. Que son áreas tradicionales. Y que hoy se ha logrado que la mayoría de las personas participen en estos lugares. Y los 16 restaurantes. Hoy tenemos, nos contamos con 16 restaurantes para atender los mismos niños que jóvenes. Sobre las ofertas que detienen estos establecimientos, le propongo que conversemos más adelante. Vamos ahora a disfrutar de una de nuestras sesiones que mucho gusta a nuestros televidentes. Y nosotros vamos a disfrutarlas aquí también. Curiosidades. Vamos a ver qué nos trae hoy. Gracias. Gracias.